2 de septiembre 2020 nos encontramos en Huatuzco, Veracruz. Estamos en una parcela demostrativa de maíz de la marca Raycol, la semilla 501. Bien amigos, estamos con el productor de esta tabla, es aproximadamente como media hectárea, ¿no don Mario? Media hectárea. Nuestro amigo don Mario Luis Arenas Gasperín, ingeniero Mario Luis Arenas Gasperín. Y a continuación vamos a acercarnos a ver el estado de las milpas, ya con las tres aplicaciones de fertilizante orgánico Nutrilix. Primero que nada, ¿cómo ve don Mario el resultado de fertilizante Nutrilix en su cultivo? Muy buenas tardes a todos los que nos van a escuchar. Pues mire, mira Fernando, yo creo que ha sido un cambio muy, muy, muy grande para el cultivo, ya que en años anteriores nosotros también hemos sembrado unas partes de milpa, con la idea de tener algo de diversificar un poco de nuestros cultivos. Ok. Y aprovechar la tierra, porque lamentablemente el no aprovechar la tierra, pues no es tener el terreno, ¿cómo te diré? Estéril. Estéril. No vale la pena, ¿no? Sin usarlo, ¿no? Esa es la razón por la que hoy sembramos media hectárea de maíz. Voy a hacer una imagen así rápida para que nuestros amigos que van a ver el video, nuestros amigos productores de maíz y sobre todo nuestros amigos de la marca Reikol, también vean el resultado de fertilizante Nutrilix en su semilla 501. Miren ustedes, este es un elote. Pero déjenme les comento, cada una de las milpas que estamos viendo tiene por lo menos dos elotes. Aquí podemos ver una que trae, aquí hay uno, dos. Acá donde acaba de cortar Don Mario la otra. Esta, esta quedaron dos porque tenemos otra aquí abajo. Cortamos una, aquí tenemos una y dos, tenemos muchas con tres. Bueno, pues amigo productor, este es el resultado de tratar tu cultivo con fertilizante orgánico Nutrilix. Te recomendamos si siembras maíz que utilices semillas Reikol. Esta es semilla Reikol 501. Fertilizada con tres aplicaciones de Nutrilix. Pues Don Mario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirnos hacer esta tabla demostrativa porque nos va a servir para que los demás productores de la región puedan ver lo que puedan esperar utilizando. Cuando quieran venir para acá a visitar aquí la tierra donde tenemos esos cultivos, diversificamos un poco. Acá tenemos limoncito, más atrás tenemos café, tenemos árboles de macadamia. Es una finca muy, muy interesante, amigos. Aquí en Huatusco, Veracruz, allá podemos ver los plantillos de café. Pues recuerda, amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix, la mejor nutrición para tus cultivos. Innova Orgánica de México, nutriendo al campo mexicano. Y ya pueden visitarnos en nuestro punto de venta de la ciudad de Huatusco, Veracruz, ubicado en Avenida 6, esquina con calle 4. Y nos despedimos con una toma de las milpas tratadas con Nutrilix. Vean ustedes qué resultado tan excelente. Dos y tres mazorcas por planta. Hay muy poquitas que se quedaron con una, sobre todo en la zona donde faltó un poquito más el agua. Pero en términos generales, el 90% de estas plantas de maíz que están ustedes viendo, tienen de dos y de tres mazorcas. Y ya vieron el tamaño de la mazorca. Y ya vieron el tamaño de la mazorca.